Agradecer a todos los amigos, sobre todo los compañeros, que son todos de la U que se ha dado, la asociación de futbolistas. ¿Por qué? Se ha hecho esto porque hay muchos... La historia de la U es muy rica. La historia de la U tiene que ser bien tratada, sobre todo tener un seguro médico, llevar algo para la familia, los alimentos, algo que de verdad es lo que necesita. Y sobre todo llevar a trabajo, también trabajo, porque esta opción es para abrir a tantos desempleados, porque hay muchos que no trabajan en el club. Entonces, para eso se ha hecho la asociación. En enero vamos a empezar a todas, buscando siempre las empresas privadas que colaboren, ¿no? Para que esto sea un éxito, ¿no? ¿Se va a organizar campeonatos? Campeonatos, escuelas de fútbol, este... Pero vamos a hacer más ayudas sociales. Sí, ayudas sociales por este año. Por este año estamos haciendo convenios con empresas para hacer ayudas sociales. A veces hay pueblitos que necesitan. Y este es la U, ¿no? La U es un... Siempre se ha identificado con ayuda, ¿no? Y el respaldo del club, ¿no? Eso como solución aparte tiene el respaldo del club. No, tenemos el respaldo del club. Y esto es para nosotros importante. El que venga a empresas privadas a apoyarnos. Como... Gol Perú nos ha donado... Este... Pavos. La gente se vea, ¿no? No, no... Disfruten. Disfruten. Algo agradable, ¿no? Para la familia, ¿no? Por otras cosas, y además también, sabiendo que... Hay muchos compañeros tuyos, como tú dices, que... Por esta situación de fútbol urbano, no hay mucha posibilidad de chamba, como te dicen. Sí, tú sabes que... Nosotros entramos en una etapa difícil, ¿no? Por esa vía huelga, ¿no? Porque la familia es la que tiene que pasarla bien. Y esto... Tiene que verse, ¿no? Tiene que verse... Identificado, ¿no? Nosotros no podemos ser... Ser ajeno a todo lo que se está haciendo, ¿no? Aparte de eso, el fútbol urbano tiene que mejorar cada día. Sin apoyo de las empresas privadas, que siempre... En los momentos difíciles, como fue el campeonato del año pasado, con el tema de la pandemia, se le ha pagado a los clubes. Y los clubes tienen que ser agradecidos. Cuando una empresa viene, apoya a favor del fútbol urbano, es importante lo que le da el real. Aparte, el apoyo económico es fuerte. No es cualquier cosa. Y hay que ser unidos. Si ustedes no nos unimos, que el campeonato de estación sea lo mejor, ¿para qué están? ¿Por qué ganan los equipos? Porque cuando hay unión. ¿Por qué ganó Argentina? Porque están unidos. Están unidos y en la cancha se matan. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen que representar a millones, ¿no? Millones de gente que lo están viendo y eso es importante. ¿Te entusiasma este equipo universitario versión 2023? ¿Cómo se está armando? ¿Cómo se han reforzado? Siempre es bueno. Siempre es bueno cambiar. Siempre es bueno armar un buen equipo. Y ellos tienen que demostrar. Para algo están en la UDES. En la UDES tienen que estar los mejores. Somos siempre los mejores. Eso nosotros no necesitamos ayuda de nada. Y tampoco asustar. El fútbol se juega bien. El fútbol se juega limpio. Tiene que jugar limpio. Si no se juega limpio, entonces, ¿cómo debemos afrontar? O sea, pero por títulos, como que alianza, alianza le está sacando ventaja. Es un último saludo al menos. ¿Cómo? Le está sacando ventaja alianza por títulos. No me preocupa. Yo nunca he ganado en mesa y eso es importante. Lamentable es lo que se ha vivido, ¿no? En 10 días, de verdad, jugó cuatro partidos. Y lo han amenazado. Ustedes saben que fueron jueves y viernes de la barra a no dejar descansar un grupo que ha hecho un año importante. ¿No? Eso es lo que tienen que ver. Felizmente que no se metieron con la U. Porque si no, dice sí, voy a contar. Entonces, no impliquen violencia para más violencia. Un equipo donde demostró en la sudamericana por qué fue grande. Y dio un ejemplo, ¿no? Y hay que seguir eso. Y la U está preparada para muchas cosas. La U siempre ha ganado normal, como siempre lo gana, limpio. En la cancha. Siempre ganamos en la cancha. Yo creo que alianza, cuando bajó, se ha puesto otro campeonato. Y eso, bueno, lo felicito. Entonces, bajan y le dan un trofeo, como ganador. Dime, pero pasan dos años, pero la U lo logra. ¿Es un equipo tan ansiado de ir? Nosotros normal. Porque usted sabe que había una empresa que el fútbol no le interesaba. Entonces, cuando hay estas empresas que quieren liquidar al club, entonces es difícil. La U no tiene deuda. Pero ellos la están haciendo de la deuda. Entonces, se ha recuperado el club con un grupo pequeño que amamos al club. Hay muchos que dicen amamos. Y nosotros, en pandemia, no pensábamos si nos enfermábamos, si pasaba algo. Pero luchamos bien. Eso, con tranquilidad y feliz. De que Ferrari, Velasco, el que habla, el loco, Cuto, Farfán. Vimos lo que afrontamos. Ferrari, en un momento, dijo que una de las causas o razones que alianza, por ejemplo, tuvo una final más, fue por tener una vinitera mucho más. Cada uno respeta, como quiera hablar. Yo hablo directo. No tengo por qué subirme a otra cosa. Yo juego limpio. Yo siempre juego limpio. Y listo. Con eso es tranquilo. Un árbitro que vaya al camarín, que va a un Juan Matute, eso quiere decir que va a tirar para el otro lado. ¿Ves? Hay que ser muy claro. Gana limpio. Y el árbitro que se amarra de la pantalona y viva. Si lo amenazaron, que pongan el cacharro. Y listo. Eso es lo que va a que el campeonato sea respetado y, sobre todo, que vane el mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!